En la entrevista de hoy vamos a dar visibilidad a las actividades que están desarrollando nuestros estudiantes en la Universidad Nacional de Río Cuarto que además de tener un excelente rendimiento académico también tienen un hobby muy especial. Por eso le damos la bienvenida a Cristian Bucio, él es estudiante de Ingeniería Electricista y Nahuel Filipa, estudiante de analista en computación. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, coméntenle a los televidentes que nos están mirando qué desarrollo han hecho, han creado un videojuego. ¿De qué se trata este videojuego? Es un juego de disparos, sobrevivir lo más posible básicamente con zombies que van apareciendo a medida que aumenta el tiempo y básicamente sos un soldado que tiene que sobrevivir lo que más pueda. ¿Es una especie de arcade? ¿Tiene distintos niveles? ¿Vas pasando de nivel? No, pero se pone más difícil a través del tiempo. Ah, bien. Entonces es como que hay una tabla de high score y todo donde están los que tienen mejor puntaje y todo. ¿Y cómo surge esta idea de ponerse a desarrollar este software que es un videojuego? Hace un par de años empezamos ya con la idea de ponernos a aprender. Siempre nos gustó el tema de la programación y nos pareció divertido aplicar los conceptos de programación en el desarrollo de videojuegos. Bueno, descubrimos una plataforma que lo hace, la verdad que lo hace un proceso bastante ameno. Y bueno, empezamos, no es el primero que hacemos, pero los otros siempre los hemos dejado más como práctica así en estado de desarrollo. Y con este ya dijimos que bueno, era hora de terminar uno. Y bueno, le metimos todas las fichas para poder terminarlo y dejarlo cerradito, digamos, para poder publicarlo y que lo descargaran nuestros amigos, los que quisieran jugarlo. Claro. ¿Y cuánto tiempo les ha llevado a hacer este trabajo? Y unos alrededor de tres o cuatro meses. Quizás podría haber llevado menos, pero bueno, hay que repartir el tiempo entre el estudio y los hobbies. ¿Cómo se hace esto de prestar atención al estudio, a la parte académica de la universidad? Los dos son estudiantes. De hecho, Cristian, sos el abanderado mayor de nuestra universidad, o sea que le ha puesto pilas a la carrera. Y a su vez, tener este hobby de dedicarle un tiempo también para compartir entre amigos, me imagino. Sí, sí. Sí, igual, o sea, ese es el objetivo primario. Siempre nos juntamos desde que ingresamos juntos a la carrera, después se cambió, pero aún así seguimos siendo amigos y siempre nos juntamos. Y bueno, algunas de esas juntadas las dedicamos a ponernos a desarrollar, nos saltamos al lado y nos ponemos cada uno haciendo una parte y así vamos progresando. ¿Y qué vinculación con la tecnología y cómo es el desarrollo de estos conocimientos en cada una de sus carreras? Bueno, por mi parte es muy, es lo principal, digamos, la programación. Tenemos materia de programación desde el primer año hasta el último. Y bueno, visualmente no tenemos mucho para juegos, pero dentro de todo aprendimos de tutoriales, de YouTube, de todo. Así que es un poco y un poco, digamos, un poco de la carrera y un poco de lo que nos gusta. ¿Y este videojuego se puede descargar gratuitamente? ¿Cómo se accede a este video? Por ahora lo tenemos publicado en nuestros Facebook personales, está el link de Mega para descargarlo. Y si no, lo tenemos también en una página que se llama GameShot, que es como si fuera una Steam, o sea, una librería de juegos, todos gratuitos. Ahí lo tenemos publicado y sí, si no, cualquiera nos puede escribir. Y está en YouTube también, en youtube.com barra chongalol, se llama, es el canal, y es un amigo mío que hace videos para YouTube, tiene más de 100 suscriptores, perdón, y hizo un video para ayudarnos y ahí en la descripción está el enlace de descarga. ¿Y qué repercusiones han tenido a partir de esta creación entre sus amigos en las redes sociales? Mucho más de lo que esperábamos. Yo la verdad no esperaba tanto revuelo, digamos, o sea, pensé que iba a ser algo bueno, sacamos el juego, un par de amigos lo juegan, nos dicen, está bueno, esto no me gustó, esto me gustó y ya está. Pero, no sé, nos llamaron de puntal, nos trajeron acá, es como, wow. Se han vuelto famosos en Río Cuarto. No, sí, aparte, la ventaja es que él está en varios, estamos en YouTube, digo en Facebook, en varios grupos por ahí, nada que ver, pero en páginas de Latinoamérica, que también hay gente que juega juegos, algunos juegos en particular, o que se dedican a esto, y lo posteamos ahí, y bueno, de hecho, en la tabla de altos puntajes, nosotros, yo además tengo acceso al servidor, puedo ver quiénes son, y tenemos gente que lo ha jugado desde Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, o sea, gente que también estaba en este grupo y lo han jugado, y varios nos han escrito con sugerencias, cómo mejorarlo, o si tenemos proyectos de hacer uno nuevo, qué podríamos hacer, la verdad, tuvimos una evolución bastante linda y mucho mejor de lo que esperábamos. También es una retroalimentación para ustedes, para ir creciendo en esta materia, ¿cómo piensan seguir con estas actividades? Bueno, por ahora estábamos iniciando un juego para Android, porque cuando lanzamos este, la mayoría de la gente, pero cómo no lo lanzan para Android, es lo que se usa, es lo que se juega, y dijimos, bueno, primero queríamos algo en lo que estuviéramos cómodos, que supiéramos que más o menos iba a andar, y dijimos, bueno, el próximo es para Android, para darle a la gente lo que quiere, digamos. Qué bueno, ¿no? Me comentaban antes de empezar esta entrevista que se suelen realizar encuentros de creadores de videojuegos para intercambiar experiencias. ¿Cómo es este tema? Se arman, como dijiste, jornadas para programación de videojuegos, o sea, no son competitivas, sino que se reúne gente de varios lados que les guste, no solamente hay programadores, sino que también, bueno, una parte muy importante del desarrollo de videojuegos es el desarrollo de los modelos, hace falta una gran cantidad de diseñadores. Entonces se junta gente que sabe hacer eso, o que le gusta, o que incluso tiene ganas de aprender y no sabe hacer mucho, y cuando se organiza se invita gente bastante picante en el tema para que dé charlas, por ahí puede dar algún cursito, se puede apuntar a varios niveles, puede haber charlas más avanzadas, más básicas. Y sí, la idea es esa, pasar un día entero desarrollando algo, y lo ideal es, bueno, al terminar la jornada poder presentar lo que se ha hecho. Sí, claro, no es un concurso, sino que cada uno, dependiendo de si le gustó lo que pudo lograr o no, lo presenta, y el que no quiere, no presenta nada, o sea, no es a modo de concurso, sino que es todo amistoso, digamos. Claro, un espacio para compartir. Y esto se podría estar realizando aquí en nuestra universidad. Sí, de hecho, esa era la idea en un principio, sabemos que ha habido eventos de este tipo en Villa María, y en La Plata, si no me equivoco. La idea era, un poco, tenemos el contacto de la gente que va a ese tipo de, de la gente que ya ha concurrido a este tipo de eventos, la idea era poder hacer una acá en Río Cuarto, obviamente todavía estamos en la fase de planificación, ni siquiera de planificación, estamos pensando así, ideas muy generales, pero sí hay voluntad de hacerlo, y sabemos, tenemos confirmación de algunos docentes de Córdoba, y de Villa María, que estarían dispuestos a venir, a dar una mano, a dar una charla, algo de ese tipo. En Córdoba se está desarrollando de a poco la industria del videojuego, y todo lo que es programación, incluso hay escuelas secundarias que ya están incorporando contenidos en lo que es programación en todos los niveles educativos, y de hecho en nuestra universidad también hay talleres de robótica, de programación, así que se pueden ir sumando gente, sumando personas a estas propuestas, ¿no? ¿Ustedes qué le dirían a otros estudiantes que, bueno, que tomen el ejemplo de ustedes de ir desarrollando un hobby de esta manera? Que se animen, que se animen porque yo, por ejemplo, no había hecho nada nunca porque, qué sé yo, estaba solo, y no, por ahí digo, no, qué sé yo, y él me dice, bueno, vamos a hacer, vamos a probar, y sí, empezamos, y bueno, podemos sacar un juego, y ahora vamos por más, o sea, está bueno, es lindo. Hay valorizar también el trabajo en equipo, ¿no? También. A partir de esto. También. Sí, porque hay mucho, digamos, para, por ahí parece, cuando uno lo ve que los juegos son algo bastante pavos, pero cuando uno lo tiene que ponerse a hacer, hay que tener en cuenta un montonazo de cosas, y no te queda otra que trabajar en el equipo y sobre todo confiar en el equipo, no puede uno revisar todo lo que se hace, sino que tenés que confiar en lo que hace el otro casi ciegamente para poderse avanzar y poder terminar algo, si no, se vuelve imposible. Exactamente. Sí, está bueno ese intercambio de que, che, esto no me sale, lo podés hacer vos, dale. Bueno, yo me dedico a esta parte, vos hacés esto, hacés este script, y está bueno. O sea, es como que une mucho. Bueno, chicos, felicitaciones, muchas gracias por haber venido y a seguir adelante con esta actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad de Informa, en este caso, en materia de informática y tecnología. Gracias. 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 Gracias.